Bueno, quiero mandar un saludo, unas felicitaciones a don José María Canto, padre, a José María Canto, hijo. La verdad están cumpliendo años con el LB11. Atrás de ellos dos que son los que han encabezado este proyecto, hay una familia inmensa que trabaja con todos ustedes. Y bueno, desde mi humilde posición como piloto, como deportista, quiero desearles un feliz cumpleaños y por muchos años más. Gracias por ver el video.